¡Hola! 60 y 22 y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo conseguir el marcador Fenix gratis en fin de marques. Este marcador de dificultad difícil. Y como siempre os digo en todos los vídeos de fin de marques, si queréis que suba algún marcador en concreto ponedmelo por los comentarios que os estoy leyendo en vídeos anteriores. Me habéis pedido marcador bronceado, que lo subí, marcador kaki también lo subí, he subido bastantes marcadores, marcador de 90 grados, todos los marcadores que me digáis los subiré. Entonces ya veis que tengo todos, así que el que queráis pedírmelo. Si queréis por ejemplo el de Among Us, que es el marcador subs, ponérmelo cualquiera, lo subiré o estará allá en el canal. Entonces vamos a conseguir el marcador Fenix. Este sería, en mi opinión, muy fácil, aunque pone difícil. Tenemos que irnos aquí a la casa, aquí nos vamos aquí a la casa y vamos a la chimenea. Y aquí estamos en una sala. Aquí vamos a ir a ajustes y nos vamos a activar el bloqueo de mayúsculas. Que con esto lo que vamos a hacer, ahí no sé si os estaréis fijando que hay algo que podemos traspasar. Nos tenemos que pegar bien a la pared, ahí, y aquí estaría el marcador. Pero no es del todo, así que lo tocamos y ahora, pues, habría aquí un parburcacel bastante sencillito. Aquí saltamos, saltamos, saltamos de nuevo y ya estaría. Y así conseguiríamos este marcador Fenix, que a mí no me lo da porque ya lo tengo. Ya veis que aquí tiene las partículas del fuego, que también las tiene este. Y así se consigue el marcador Fenix o el Fóenix, que es bastante fácil. Pero bueno, ahora sí, si os ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete si no lo estáis. Y eso es todo, adiós. Y eso es todo, adiós.